Son muchos los recuerdos en mí Fue lo que en tu presencia sentía Ahora estando lejos de ti Siento que se apaga mi vida Solo escucha la voz de mi alma Que te necesita aquí Llueve en mí con tu amor Sacia mi corazón Tu presencia es mi anhelo Déjame habitar En tu santo lugar Junto a ti para siempre Cada noche busco de ti Y en silencio siento tu abrazo Eres mi razón de vivir Jamás me apartaré de tu lado Solo escucha La voz de mi alma Que te necesita Aquí Llueve en mí con tu amor Sacia mi corazón Tu presencia es mi anhelo Déjame habitar En tu santo lugar Junto a ti para siempre Conocerte Cambió el rumbo de mi vida Tú eres la luz Que alumbra mi existir Llueve en mí Llueve en mí con tu amor Sacia mi corazón Tu presencia es mi anhelo Déjame habitar Déjame habitar En tu santo lugar Junto a ti para siempre Conocerte Junto a ti para siempre Junto a tiiya En tu sala